Ok, es mi primera vez que juego este Rumbleverse, a ver si que tal me va A lo mejor me va mejor que Fortnite y me hago el youtuber de Rumbleverse ¿Qué saben? No lo sé ¡No! ¡Puede ser! ¿Ya morí? ¿Pero qué es esto? ¡No! ¡No puede ser! ¡Ya me mataron fácilmente! Antes de comenzar el video es momento de nuestro querido sponsor y es Midnight Fighters Si te gustan los juegos de acción, tiroteos, famazos, explosivos, criminales y se lo muestran así como una película Pues este juego es para ti En Midnight Fighters Press nos vamos a poner en los zapatos de un ex miembro criminal El cual vuelve a sus orígenes cuando un misterioso dron le dice que tiene tiempo para salvar a la ciudad Porque el alfa se apoderará de la ciudad Lo que me gusta de este juego es que desde el principio es muy intuitivo Y por si fuera poco, en las misiones nos explican paso a paso lo que debemos hacer Lo que no por lo general tenemos en los juegos RPG Siempre pasamos perdidos en el mapa, como yo Tendrás que subir de nivel, aumentar tu poder y aprovechar un extenso árbol de habilidad Para desatar unos movimientos de lucha impresionantes Así como Rocky Balboa, pero criminal, que va a salvar a la ciudad Así mismo Y combina combos para dar guamazos Así que ¿Qué esperas? Ahorita mismo está disponible en Steam Así que abajo en la descripción te dejaré el link donde lo podrás jugar Muchas gracias Midnight Fighters Espero estar patrocinando con este video Y sin nada más que decirles, pues comencemos con el video Aquí está show ladies, bienvenidos a un nuevo video de Nickyplay 115 El día de hoy pues ya les traigo nuevos juegos, nuevos gameplays Y pues como ya Fortnite simplemente no es mi tipo de juego parece Llevo creo que jugando este juego como 2 o 3 años Y la verdad que no he tenido, no he sido para nada pro ni nada Entonces pues voy a probar nuevos Battle Royale, pero a lo mejor es el juego y no soy yo Así que pues vamos a ver este nuevo juego, pues que me han dicho que lo han sacado Epic Games Y es gratis en la tienda, así que pues vamos a jugar este Antes de comenzar el video quería decirles que no se olviden de utilizar el código del creador Nickyplay 115 Sobre todo al comprar pues este paseo de batalla Muchas gracias chicos por todo su apoyo No se olviden que siempre estoy haciendo pues directos diarios en mi Twitch Aquí hasta abajo en la descripción puede ser el link donde yo hago siempre directos Ok, vamos a probar este juego A ver, pavoneate con orgullo, ok Ok, me gusta la skin de este chancho Ay, tiene toda la pinta de Fortnite todito Ok, vamos a jugar un dúo Ah, tiene espacio de batalla Yo tengo este skin, pero tengo que comprarla Y con eso necesito monedas de Rumble Verso Deberían ser chidos que como que los pavos sean eso No tengo nada, ok, no importa, vamos a jugar Ok, es mi primera vez que juego este Rumble Verso A ver si que tal me va A lo mejor me va mejor que Fortnite y me hago youtuber de Rumble Verso ¿Qué saben? No lo sé Mira, este también está mamadísimo Pero no, yo estoy más mamada, ok Ok, ¿cómo doy guamazo? Ah, sí doy guamazo Mira, estoy dando guamazo ¿Y para qué es el círculo? Ok A ver, royal inicial ¿Hay lanzamiento? ¿What? ¿Qué es eso? Ok, yo me lanzo ¿Tengo que lutear o algo? ¿O simplemente son guamazo? ¿Y esas estrellitas qué son? Ok Ah, miren, puedes escalar Ah, ok Las estrellitas me dan No, puede ser ¿Ya morí? ¿Pero qué es esto? No No puede ser Ya me mataron fácilmente 34 de 40 No Ok, no importa, no importa Me voy a jugar La exasigue Ok, vamos Vamos allá Creo que voy a caer En este edificio Ok, el mapa es chiquito Pues Aguanta ¿Qué pasa? No No puedo creerlo Manga que estoy Hasta en este juego No, no, no Es que bueno Estoy practicando Estoy aprendiendo Cómo guardar Y todas las cosas Otra vez Otra vez Ya estoy aprendiendo Los controles Es que se me hace difícil Conseguir los controles Y eso Entonces No importa No importa No importa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me esquivo? ¡Ayuda! ¡Cómo esquivo! Modo super. R2, R2, R2 y círculo. R2 y círculo, R2 y círculo, R2 y círculo. ¿Cuál es R2? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Recojo esto. Adiós. Ok, ok. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. ¡Hijo de la madre! ¡No vienen hacia mi hijo de la flota! No, no No, no No Ay, fue la madre, no lo vi No No No, morí Top 6, GG Hemos llegado a top 6 A ver si este juego ya me gustó Ya me gustó GG porque quedé en top 6 ¿Es el mismo mapa o es otro mapa distinto? Me parece que cambia un poquito la distribución de la... Del mapa, me parece que no era así Me parece que había otros edificios, un edificio en medio Y pues ahora es una cancha Creo que ha cambiado Ok, no sé a dónde caer la verdad Voy a caer por aquí Ah, ok, estamos poniendo Este y el compadre Ok, me confundo con esto Esto lo guardo Ok, estoy aprendiendo chicos Que en verdad estoy aprendiendo como es esto de estos movimientos Pero yo me voy de aquí Voy me voy aquí porque... ¡Uy! Quería... Quería que... ¿Cómo obtengo un pollo? No encuentro... ¡Echa la madre! ¡Echa la madre! Yo lo que quiero es esto. ¡Chuta! ¡No, no, 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 no! A ver, modo super. No, ya estoy muriendo, ya estoy muriendo. Necesito vida. No sé cómo conseguir vida. No hay pollos por aquí. Un pollo por aquí. Necesito un pollo entero. Que no encuentre un pollo en toda esta partida. Solo encontré un pollo entero. No, ya me mataron. Ya me mataron, no. ¡No! ¡Uh! ¡Top 7! Que está bueno, está bueno. A ver, L3 es para ping. Ok, yo voy a caer... Acá, me voy a caer acá. Vamos a ver qué tal me va acá. ¿Esto? ¿Todo esto? ¡Ah, puede ser! ¡Ya, güey! ¡Ya, ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Viene cansada! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Qué sad! ¡Qué sad! ¡Eso está demasiado sad! Espero que les haya gustado este video, chavales, no se pinta el like, suscribirse y compartir si quieren más videos como este, probando nuevos juegos y, pues, probando nuevos Battle Royale. Y a ver si uno, pues, es de mí, o sea, a ver si uno, pues, de soy un poco más pro como siempre. Pero bueno, sin nada más que decirles, muchas gracias por haber estado conmigo en este video. Y sin nada más que decirles, un besito a todos y ¡adiós! ¡Chau, chicos! ¡Chau, chau!